Ya no soy el ayudante, hoy soy que vende la plaza Ya no son vacas de Aquilo, las convertí en toneladas Un tiempo fui campesino, ahora soy el botas blanca De rancho de la palma, si vieras como te extraño De una prisión de Durango, que le está en un licenciado También lo llaman el tío, jefe de jefes mentados El dinero da poder Como ya todos lo saben, cuál es que eres mi terreno Donde es más verde el sacate Por todo México entero, tengo apoyo en todas partes Hay una fiesta en la sierra, está tocando un conjunto Que no estén puros corridos, y que los cante Luis Sánchez Saludos para mi hermano, el de la fija mirada Yo todavía soy el buen Mi cuerno para el quebrín, por todito Juliacán Dos cartelones lo dicen, pesa que es para el gobierno No más para el quebrín, no más para el quebrín, es generoso el maldito Hay que saber aguantar La mafia nunca perdona Nos tenemos que adaptar Siempre pase lo que pase Saludos para el quebrín, no más para el quebrín, no más para el quebrín, no más para el quebrín Saludos para el quebrín